Muévete, actívate, deja esas falsas creencias de que te sientes cansado, te sientes enfermo, te sientes triste, deprimido. Simplemente párate del maldito sillón y muévete. Estás queriendo emprender pero siempre algo te detiene. Estás queriendo hacer ese viaje pero siempre algo te detiene. Estás queriendo encontrar el amor de tu vida pero siempre algo te detiene. Existen 7 excusas perfectas para que no hagas lo que tienes que hacer y que al final te dejan en tu zona de confort. La flojera, el enojo, la enfermedad, el creer que lo sabes todo, el ser demasiado tímido, el hacerte el tonto y el creer que el mundo es tan feliz que no necesitas más. Toma acción, crea un plan y empieza, solo empieza. No hay peor lucha la que no se hace, no hay peor tonto que el que no pregunta, no hay peor fracaso que el que no se intenta. Olvídate de tus temores, genera acción y disfruta el proceso. Bendiciones. 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 Bendiciones.